¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué pasa? ¿Pero si es de qué? ¿Qué pasa a ti? ¿Tienes que estar en el reino de regalos? ¿Es muy feo? ¿Sí? ¿Sabes que yo estuviera conmigo a pasar? ¿Qué pasa? Yo soy una niña muy inteligente y estás muy llena de amor y tenemos que valorar a las personas y las cosas que tenemos, ¿no? ¿Verdad? No tienes que agradecer, nada que agradecer, lo hacemos con mucho amor, con mucho gusto.